El liberalismo está ahí en el poder. Como primeras tareas le preocupaba la situación de... ...la construcción del ferrocarril del sur, arteria por donde debía circular la riqueza del país. Osvaldo Jumbo Mejía, nació en Piñas, provincia de Loro, un 29 de julio de 1955. Desde muy pequeño demostró tener un espíritu luchador y gran ambición académica. Su trayectoria como educando inicia en la primaria fiscomisional Abdón Calderón en Putumayo. Luego se matricula en la secundaria fiscomisional San José en el Tena. Se mostró siempre como un estudiante deseoso de aprender. La literatura y la oratoria guiaron y cultivaron ese amor hacia el arte. A entender, a sentir, a querer y muchas veces hasta parecer un artista. Ya siendo un joven y con metas claras, ingresa a la Universidad Central del Ecuador. La Facultad de Filosofía le abrió sus puertas, pero él quería ir más allá, quería aprender más. Siguiendo así una licenciatura en Biología y Química en 1983. Un doctorado en Genética en 1999. Un masterado en el 2001. Nos conocimos en la Universidad Central. El segundo año, cuando yo pasé a estudiar en la noche, él pues, ahí nos conocimos, fuimos compañeros. De ahí pues, tuvimos una amistad durante cerca de cuatro años. A los cuatro años tuvimos una relación, es decir, fuimos enamorados. Y luego al final, en el año de 1984, nos casamos. Representaciones en congresos internacionales, de educadores, los viajes, las influencias, en fin. Todo aquello que muchos anhelan, no lo cambió. Siempre fue el mismo. Fue director de la escuela Audón Calderón, donde él estudió, digamos, la primaria. Y desde ahí empezó a demostrar una responsabilidad muy grande. Él se entrega por entero, sin escatimar esfuerzo, de tiempo, trabajo, dinero, incluso. En ese entonces, él pagaba a los estudiantes, los ribereños, para que vayan a recibir clases. Les daba los cuadernos, les daba todo lo que necesitaban. Y incluso los iba a traer de casa en casa. El deseo de él ha sido de que la institución sea la institución emblemática de la concordia. Y que sea una institución que dé la mejor formación a los jóvenes de la concordia. Tal es el caso que incluso, no solamente en el aspecto científico, sino en el aspecto cultural. Hace 25 años, apenas él fue vicerector, creó la noche, el festival de la canción nacional. Un ecuatoriano que se diferencia de los demás, porque a pesar de su trayectoria y experiencia, nunca se negó a dar la mano. La noche cultural, uno de sus mayores logros, que año a año ha enriquecido la cultura en nuestro cantón. Ese amor hacia el arte permitió que creara el grupo cultural Sariri, y que como director del mismo, trabajó sin descanso y con mucho esfuerzo, sin importar tiempo o dinero. Logró que lo reconocieran al grupo, a nivel nacional e internacional. El trabajo para este hombre de hierro, nunca termina. Todos fuimos testigos de las largas horas de dedicación a su amado Nacho. Yendo de un lado al otro, siempre ocupado, pero dándose tiempo para cada uno de nosotros. Pues yo realmente podría decir que le doy gracias inmensas, porque él realmente ha sido mi guía. Dentro de mi trabajo, él me ha enseñado el cómo se debe de tratar a los jóvenes, el cómo se les debe de ayudar constantemente, porque él siempre dice, un estudiante no solamente puede perder el año si es que está muerto. Si está vivo, el estudiante va a pasar, porque el maestro le va a ayudar. Realmente él ha sido un real guía para mi vida, para la vida de mi hija, y yo le doy muchas gracias. El tiempo transcurre, la vida sigue su rumbo. No podemos detenernos a mirar hacia atrás. La familia es un pilar fundamental para el desarrollo profesional. Los hijos crecen, se superan, logran cumplir sus propios objetivos. Pero nada de esto es del fin, la lucha continúa, nuevas metas aparecen, nuevos obstáculos se forman. Es que con Osvaldo uno nunca sabe, cuando menos uno lo espera, él ya ha encontrado una solución. Y como el famoso adagio reza, cuando nosotros vamos, él ya ha regresado. Un hombre alegre de temple firme, amante de las cosas hermosas, por estos rumbos, por estos lados, se lo recordará siempre. Al esposo, al padre, al amigo, al señor rector del Nacho. Cuando yo llegué acá, Osvaldo, tú me recibiste con tu familia, tú como persona. Fue una de las que primeramente conocí. Y justamente fue cuando tú eras vicerrector. Recuerdo claramente que teníamos que pasar las notas a mano. Y tú, pues, siempre se me iban unas sumas mal y tú siempre me llamabas la atención. Yo hasta miedo te tenía ya llegar al vicerrectorado. Pero poco a poco, fui entendiendo esta parte y bueno, nos llevó a mantener una buena amistad de jefe a maestro. Posteriormente ya pasaste a ser el rector, pero no se te ha quitado esa parte de la amistad. Nunca fuiste un jefe que ordenó, sino más bien un compañero que siempre preguntó para que todo el personal se sienta a gusto. Entonces, Osvaldo, yo lo único que te quiero decir que lo que tú has hecho continuará siendo así mismo y trataremos en lo posible de que todo sea mejor. Y te deseo muchos éxitos en tu vida, Orpán. Con cariño. Segundo Osvaldo, Jumbo Mejía. Un docente, un rector, un administrador, un amigo, que en el transcurso de estos 25 años de experiencia docente, de trabajo docente que tengo en el Colegio Nacional La Concordia, ahora Unidad Educativa La Concordia, tenemos muchísimas, muchísimas experiencias y anécdotas en el campo profesional docente, en el campo personal y de amistad. Indudablemente que pese a las diferencias que tuvimos en su momento, diferencias de carácter político, ideológico y jurisdiccional, hemos acercado esas diferencias, pues ahora puedo decir, y jactarme sanamente que Osvaldo Jumbo es mi amigo también. En esas circunstancias hemos compartido experiencias, reitero y anécdotas. Una de ellas, cuando en su momento tuvo él una buseta en sociedad con el compañero licenciado Huilanchora, lo fleté para cumplir un compromiso estudiantil a la ciudad de Baños y en la noche y madrugada debíamos trasladarnos hasta Salinas, la provincia del Guaya en ese entonces. Nos fuimos por la vía a Río Bamba, a Guaranda y en pleno páramo, como a las 1 o 2 de la madrugada le dije al señor rector, necesito cumplir con una necesidad fisiológica, quiero orinar. Y paró al lado del hielo la buseta. En ese momento nunca cumplí con mi necesidad fisiológica porque no me lo encontré y el frío era definitivamente insoportable. Creo que estaba bajo cero grados la temperatura. Cada que me acuerdo de aquello, se me frustran las ganas de orinarlo porque el frío fue demasiado berraco, como dicen los colombianos. Entonces en esas circunstancias, una anécdota a nivel personal. De trabajo muchísimo, hemos compartido temas culturales, sociales, temas pedagógicos, docentes, profesionales. Tenemos algo en común, reitero, porque al licenciado Jumbo le gusta la danza de himno contemporánea de Saliri. A mí me gusta el ritmo más arrebatado, más frenético. Yo le he dicho siempre que admiro, sobre todo lo que hace Saliri, aunque no lo entiendo. Él también respeta mi trabajo, aunque no se mueve en absoluto, no tiene ni la mínima idea de los pasos actualizados, pero sin embargo, somos profesionales y nos gustan esos temas. Tantas cosas podría yo contar, tantos anécdotas buenos, a veces tristes y amargos, pero lo importante es que... siempre recordar las características y condiciones propias de cada uno de ellos, de Osvaldo, de Víctor, que me han permitido enriquecerme de ese don que cada uno de ellos tiene. Gracias por haberme entregado esa amistad, haber tenido la apertura de poder trabajar en comunidad, en equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!